Dentro del proceso de negociación colectiva que comenzó el pasado 19 de marzo, los funcionarios del Colegio Juan Pablo II de Calama comenzaron una paralización completa de sus actividades a partir de este martes. La movilización había sido advertida en dos ocasiones al sostenedor, a quien acusan de no sentarse a conversar con ellos, ni querer subsanar la situación contractual de los sueldos de los docentes y trabajadores de este establecimiento educacional. Y lamentablemente los que sufren son nuestros niños. El señor Jorge Reyes acaba de cerrar el colegio por 30 días. No está pensando en los alumnos de cuarto medio ni de tercero medio. Los alumnos de cuarto medio necesitan dar la prueba a PAES. Con este mes que vamos a estar sin clase, ¿qué beneficio le está dando? ¿Cómo van a poder llegar esos niños a la universidad? Si se matriculan, están en nuestro colegio, porque son nuestro colegio de los mejores, de nuestro colegio salen muy buenos alumnos, muy buenos alumnos. No está pensando en ellos, está pensando solamente en él. No pensó en esos alumnos, no pensó en los apoderados, no pensó en nadie. Solamente con cerrar los 30 días. Y lo que nosotros pedimos es justo. ¿Cómo se nos va a ofrecer un 0,5%? 0,5%, si cada 500 mil pesos va a subir 2.500 pesos. Es incomprensible, sin humanos. La dignidad está siendo pisoteada de los funcionarios del colegio para los seguros. En parte del comunicado emitido por la Fundación Juan Pablo II, sostenedores del colegio, se menciona que este escenario no ha sido propiciado por esta figura, ya que en todo proceso de negociación colectiva, hemos escuchado a los representantes de los trabajadores y hemos procurado entregar nuestras respuestas acogiendo el sentir de los trabajadores, pero con una mirada responsable de la viabilidad del proyecto educativo, ya que no se puede desconocer la difícil situación económica que enfrenta la Fundación. Es por ello que al no encontrar la necesaria comprensión en nuestra contraparte y con el objetivo de evitar escenarios complejos en lo que al cuidado y protección de nuestros estudiantes se refiere, es que vemos la necesidad de ejercer este derecho que el ordenamiento jurídico nos otorga, no siendo del total agrado de los profesores de este establecimiento católico. Todos los funcionarios consideran que es una falta de respeto tremenda, ellos tampoco toman en consideración de que aquí están involucrando a los apoderados, porque ellos en algún momento le echaron la culpa a los apoderados de él porque no podían pagar a nosotros, o en definitiva responder a nuestras demandas. Ahora mandan un comunicado diciendo que van a cerrar el colegio durante 30 días, eso significa que nos quieren perjudicar por todos lados. Yo siento que ellos jamás han tenido la voluntad de responder a nuestras demandas, ¿por qué razón? No lo sabemos. Por eso aquí les pido a toda la comunidad que nos está mirando, a los padres y apoderados, en los cuales también han hablado de ustedes, en que ustedes no han respondido con la mensualidad. Yo considero que eso es una falta de respeto y les pido a los apoderados que también nos apoyen. Además, tenemos que considerar que toda esta paralización y este cierre del colegio afecta no solamente a todos los niños, sino que en especial a los niños de cuarto medio que están próximos a una evaluación, una evaluación que va a definir su futuro. Entonces, ¿en qué estamos pensando? Esa persona que está cerrando el colegio en este momento, ¿en qué está pensando? ¿Está pensando en su interés o está pensando realmente en el interés del colegio? Aquí él no es profesor, él no es parte de la comunidad educativa, por lo tanto es una empresa y la empresa no ve corazones, no ve alumnos, no ve apoderados, no ve nada. Es decir, una persona que ve solamente dinero. La situación será abordada en la diócesis San Juan Bautista de Calama, por lo que se solicitará una reunión junto al obispo Óscar Blanco en su calidad de presidente de la fundación. Sin embargo, la paralización de los profesores se mantendrá durante los días venideros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!